¡Jugadores, mercenarios! 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 ¡Estamos hasta los huevos del administrador! ¡Estamos hasta los huevos del administrador! ¡División! 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 Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este siguiente no va a haber volvente! ¡Estamos hasta los huevos del administrador! ¡Muy bien! ¡ favourite! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Te hype! ¡ RESPONTRE! ¡Muy bien! ¡Que betona, Garigas CEE! ¡Muy bien! ¡엽, Garigas CEE! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El administrador, el administrador, el administrador, el administrador. ¡División! ¡José María! ¡División! ¡José María! ¡División! ¡José María! ¡División! ¡Este es el último que tiene cantado! ¡Fuera de mi club, fuera de mi club, fuera de mi club! ¡Fuera de mi club, fuera de mi club, fuera de mi club! ¡Fuera de mi club, fuera de mi club, fuera de mi club! ¡Fuera 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 de mi club, fuera de mi club! ¡División! ¡Mosé María! ¡División! ¡Mosé María! ¡División! ¡Mosé María! ¡Estamos a los huevos del administrador! 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 ¡Merceraños! ¡Jumadores! 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 ¡Nosotros, Maragas somos nosotros! ¡No queremos jugar con el país! ¡Un lugar de banda, vengangrada, esconde controlada! ¡Escaljada en los primeros, por sus colores, para daño bueno! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te invito yo jugar en segunda vez. ¿De verdad tenemos que creer que ellos mismos van a ser los que nos salen de esto? Ya os digo yo que no. Por eso exigimos el despido inmediato de todo el equipo de scouting. No hay que esperar un nuevo mercado de fichajes para comprobar lo evidente, que es vuestra incapacidad. En segundo lugar, la situación judicial anteriormente mencionada hizo que nuestro club fuera intervenido judicialmente, función que cayó en la figura de José María Muñoz. Es justo reconocer su labor profesional y económica, especialmente en sus primeros meses de garantía, salvándonos de posibles problemas graves. Pero también es justo poner un manifiesto que desde entonces solo se ha rodeado de personas incapaces para lograr una gestión seria a nivel institucional, pasando desde Ana Vera, asumiendo un papel que no le corresponde. El club fue provocado en primer lugar por la llegada de una familia, la familia El Tani, que por su incompetencia y su interés personal se aprovecharon de nuestro club, dañando la imagen a nivel nacional e internacional, e incluso llegando a cometer hechos presuntamente delictivos. Gracias a la presión de la asistencia y al trabajo de los tribunales, hemos logrado que dicha familia esté apartada de nuestro club. Eso nos hizo confiar en...